Cruel en el cartel Vendiendo el último guirón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel, que ríes corazón Van ganas de balearse en un rincón Ya de la noche la pasé Su piel que ojera Ya pinté el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero que sientan tus cosas Pero tú no es flor Porque eres algo para todo llegar Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti por Dios Y me perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Yo te di un hogar Yo te di un hogar Y 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 te выше Y te di un hogar Y te di un hogar Y te haré